La parroquia de Santa Fe fue visitada por motociclistas de varias provincias del país con la finalidad de participar en las competencias de motocross en varias categorías, acto que se cumplió en la pista que fue construida a pocos metros del centro urbano de la parroquia. Los pilotos demostraron sus destrezas en la conducción de sus motocicletas, su dominio de la moto en los diferentes obstáculos que fueron colocados en la pista. Fue la oportunidad para disfrutar y observar hermosos saltos por cada uno de los pilotos en sus diferentes categorías. También las caídas estuvieron presentes en esta competencia. Hay que destacar el apoyo de la familia en esta competencia de motocross, en especial con la niñez, quienes demostraron el amor a este deporte a pesar de su corta edad. Se contó con la participación de una niña que causó mucha admiración en los presentes. Para mí fue una experiencia más, competir aquí, que lo practique en este deporte, que es muy lindo, que es una actividad que permite a nuestro cuerpo estar en movimiento, estar saludable. Finalmente se hizo la entrega de los premios y trofeos a los diferentes ganadores en las diferentes categorías. Este es el aporte informativo de Ángel García.